Me aferré a él porque me sentía sola. No fue lo correcto. Ahora lo sé. Lo único que logré fue que se alejara de mí. Siempre lo veía tan indefenso. Seguro. Diferente a su hermana siempre tan fuerte y decidida. Habló conmigo una semana antes de que se marchara. Y me confesó la verdad. Trató de hacerme entender que su intención no es lastimarnos. Que tenía que hacer su vida. Encontrarse a sí mismo. Hasta ese momento no entendía lo que quería decirme. O no quería entenderlo. Me confirmó su relación con un muchacho y le pegué. Estaba desesperada. Estaba desesperada. Incapaz de creer lo que había hecho. Y le pedí que se fuera. Yo tampoco supe entenderlo. Y ahora está bien para remediarlo. No deberíamos culparnos. Digo que a pesar de todo, no nos guarda rencor. Nos escribe con frecuencia. Sí. Al menos nos queda eso. Sí. Al menos nos queda eso.